Valientes soldados, a todos, muy buenas tardes. Este es mi cordial saludo para todos ustedes en nombre de un modelo seguidor, John Ballard, como antes me denominaba por un imperativo superior y que además no me era necesario hacerme ningún panegérico porque a mi favor todo el mundo me conocía y hoy en la actualidad todo el mundo me conoce. He venido aquí esta tarde a traerles un poco de calor, de cariño y de alegría y ojalá pudiera ser así todos los fallos, porque no solamente servís al rey, sino también a la nación y a nosotros también. Pues amigos, un estrés de la Asociación de Asociación. Después de la actuación de este maravilloso grupo, voy a dar comienzo con mi actuación. En primer lugar, escuchen el pasador que lleva por título No te sueltes la merenda, me sometes al monumento. Y tras de morir unas penas, me voy al ayuntamiento. No te sueltes la merenda, me sometes al tormento. Y tras de muy duras penas, me muero de sentimientos. No te sueltes la merenda, me meto con la mirada, que para ti son muy buenas y nunca estás enfadada. Son tus precios al mal de mis alegrías, que no siempre es la buena mientras dure nuestro día. No te sueltes la merenda, me meto con la mirada, me meto con la mirada, me meto con la mirada. No te sueltes la merenda, me meto con la mirada, me meto con la mirada. Y me meto con la mirada, me meto con la mirada, me meto con la mirada. y suboficiales. Y luego para vosotros, perdón a que les disfrutéis, habrá también otra indicatoria. Pues es la invitación de la banda de música de fuego. Ya pasaron las fiestas de los pueblos, ahora hasta el verano ya no hay más fiestas. Pero siempre hay fuegos, porque los fuegos animan a las fiestas. Las fiestas sin fuego no es una fiesta, el imperatorio no se acuerda. ¡Bravo! No más, por favor. No más que alta la banda de la tía, porque todavía no se sabe cómo su parte finaliza la tía. ¡Es un pelota de siso! ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Bien, bien! El caldón. Cuidado, está mal. ¡Bum! 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 Bueno, vamos a pasar. Si te pueden apagar un poquito en la botana. A ver, o puedes irte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. LUCAS LUCAS La Biblia 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 La Biblia